Música Esto es Matices, una producción de radio y televisión de Guerrero, donde tenemos la oportunidad de charlar con distintas, distintas personalidades, por eso se llama Matices, porque le presentamos los matices de nuestra sociedad. Pasamos los días jueves a las 7 y media de la noche, entonces si nos está viendo en jueves, se queda con el espacio de Noticias Nocturno, van a continuar las noticias. Y luego también lo repetimos los sábados por la noche, así que si está en sábado descansando, pues gracias por vernos. En el caso de Internet, quedan en el canal de YouTube todos los episodios de este programa, todas las ediciones de este programa, las consulta en una lista de reproducción. Bueno, hoy está aquí conmigo América del Río, poeta, usted la conoce, es parte muy seguido a lo largo de la historia de radio y televisión de Guerrero, ha participado en nuestros diversos programas, con Tico Mendoza, por ejemplo, y la quise invitar, pues me decía, ¿para qué? ¿de qué vamos a platicar? Comúnmente luego mis invitados me dicen, ¿de qué vamos a platicar? Y yo les digo, pues de ustedes, porque de eso se trata este programa, de mostrar los rostros de aquellos que aportan algo a la sociedad y de contar sus historias. ¿Cómo era América del Río de niña? ¿Y en qué momento dijo, yo me voy a interesar por esto de la escritura? ¿Cuándo fue más bien cuando escribió el primer poema? Bueno, quiero decirte a ti, Irving, primeramente saludar a tu público, tu vasto público y a ti, desde luego, que yo creo que eso se trae en la sangre, porque desde niña yo escribía mis tonteras, como decía yo, pero pues nunca me tuve fe, esa es la verdad, porque uno piensa que le van a decir, ay, qué cursi, qué esto, que no, todo, uno siempre tiene ese, sobre todo cuando está uno joven. Yo, mi primer premio literario lo grané en la secundaria, y no tanto porque estuviéramos concursando para un premio, sino... ¿Aquí en Acapulco? Aquí en Acapulco, nací en Acapulco hace ya muchísimos años. ¿Qué secundaria era? El Colegio América, el Colegio América, y entonces, no era un concurso, realmente era para una calificación, los tres grupos, primero, segundo y tercero, teníamos que escribir algo de algún tema que nos dieron, iba a haber premio, el premio era unos libros y todo eso, pero yo nunca pensé en el premio, digo, yo lo que pensé fue en ganar una buena calificación, y yo creo que me esmeré, no sé ni de qué se trató, pero gané el primer lugar entre los tres grupos, cuando dijeron mi nombre, nunca se me va a olvidar, volteé para todos lados a ver si había otra América, pero no, gané el primer lugar, y aún con todo eso, pues le di mucho por el deporte. ¿Fueron los inicios? Fueron los inicios. ¿No te definías bien si el tema del deporte o el tema de la escritura, o a ver cómo fue? El deporte, porque yo, a pesar de que escribía, pues nunca me sentí poeta, digo, realmente nunca me sentía, aunque escribía mis cosas y las regalaba, nunca guardé nada, nunca, porque no tenía confianza en mí. ¿Sabes cuándo adquirí cierta confianza? Cuando yo escribía en las paredes del Grupo Británica las calaveras para todos los socios, pero muchas calaveras tapizaba las paredes, y entonces me animé a concursar en el Sol de Acapulco hace como 30 años, y gané el primer lugar, y ¿sabes qué me dio mucha seguridad? El hecho de que el segundo lugar lo ocupó un gran poeta al que admiro mucho, Manuel Ezeleibio Martínez, él el segundo y yo el primero. Eso, para mí, fue determinante, porque dije, oye, aunque sea en broma escribiendo, y le gano el primer lugar a un gran escritor, un gran poeta y reconocido, además. ¿Él se dedicaba a eso? Él se dedicaba a eso, tiene premios internacionales, un hombre al que yo admiro muchísimo, porque no lo digo yo, lo dice su obra, es una obra vasta y hermosa. ¿Y le ganaste? Y gané el primer lugar, y parece mentira, pero eso fue lo que me dio la seguridad, y entonces empecé a escribir en el periódico, y en serio, empecé a tener adeptos, empecé a tener gente que me seguía, y entonces me di confianza, y fue que hice mi primer libro, en 1997. Le hablo a América de tú, porque la conozco desde hace muchos años, comúnmente siempre le hablo de usted, y ahorita en la entrevista la estoy tuteando. Me siento joven. Porque también en la parte de que nos vienes a contar tu historia, esto del deporte, a ver, cuéntame más, porque yo pensé que tu trayectoria en el ámbito de la poesía, de la escritura, tenía, pues dices, 30, 30 y tantos años, pero entonces antes era el tema del deporte, ¿qué practicabas? Mira, fíjate que te digo que yo he sido muy participativa en todo, de alguna manera en la escuela me di a conocer, en la secundaria, pues en la secundaria para mí fue lo que de alguna manera me hizo... Es cuando uno comienza a ver qué va a hacer en la vida, ¿no? Ándale, y sin darme cuenta, formamos parte del equipo de voleibol patrocinado por el Seguro Social, y yo fui la capitana. Era gente valiosa, Juanita Palacios, Julia Fernández, mi hermana Misael, la cría, la hermana de Adela Romano Campo, como le decíamos, porque era la más chiquita, Laura, esposa de Tino Piedra, éramos un equipo, y el Seguro Social nos patrocinaba para representar a Acapulco en todos los municipios de Guerrero. Entonces yo por eso amo a Guerrero. ¿Voleibol? ¿Voleibol? Voleibol. Pero después me caso, aún ya no podía seguir continuando en grupo, y entonces empecé a jugar frontón, frontón, solita, ¿no? Me vengo a Acapulco porque me casé y me fui a Guadalajara a vivir. Me vengo a Acapulco y entonces conozco a las amigas que estaban practicando el tenis, tenían un grupo incluso que se llamaba Meta, el Club Meta, y me invitan a participar, le digo, yo no juego de tenis, pero juego de frontón, seguramente sí, agarré la raqueta y gané torneo muy importante, entré como novata, le gané a toda la novata, pasé a la C, a la categoría C, le gané a toda la de la C, me pasé a la categoría B, le gané a toda la B y me pasé a la A, y a ella no le gané a muchas, pero ya estuve en la A, y siempre he sido muy participativa y apoyo, y me gusta apoyar, y entonces, pues sin darme cuenta, me nombraron presidente de la C, ¿cómo se llama? del Meta, el Club Meta. Meta significa Mujeres Entusiastas del Tenis en Acapulco, Cristina Dame, Irma Figueroa, tantas y tantas amigas, que seguramente si ven el programa van a recordar, hay tantas, Graciela Faril, este... Todo este tema del tenis, obviamente en Acapulco, estamos hablando de hace ya muchos años, diferente a lo que vivimos ahora, hoy lo vemos a lo mejor como un deporte, cada año con el abierto mexicano de tenis, vemos unas cuantas canchas en los condominios, y voy a decir algo, hasta como elitista, no cualquiera practica el tenis, y antes en la sociedad del Acapulco de antes, que era otro Acapulco, ¿no? Sí, tienes razón, elitista, porque incluso no hay hasta la fecha una cancha, que yo sepa municipal, y cuando yo era niña, cuando yo era niña, en el mercado del Parasal, había una cancha de frontenis, de tenis, y yo lo recuerdo, y no han vuelto a ser, yo incluso estuve medio trabajando para lograr que se hiciera una cancha ahí en el Parque Papagayo, después ganamos la lucha, también estuve en la lucha del Parque Papagayo, en el rescate, o sea que como te comentaba antes, yo he sido muy participativa, y si puedo servir, tengo espíritu de servicio. ¿En el tema de la política nunca le entraste? Sí, cómo no, también, bueno, precisamente cuando ganamos el Parque Papagayo, me invitaron a participar, y ayudé a ganar al que logró ser, digamos, yo fui la suplente, y él era el propietario, y lo ayudé a ganar, así lo digo, con toda... ¿Qué era? ¿Diputación Federal? Diputación Federal, lo ayudé a ganar, así lo digo, porque en ese tiempo yo tenía muchísima gente que me seguía, y me presentaba en todos lados, si no tienen por qué votar, voten por nosotros, y lo hice ganar, lo digo sin falso... Sin pretensión. Sin pretensión, ajá, sí, sí, lo ayudé a ganar, porque yo tenía a la gente, la gente me seguía, pero la verdad es que reconozco que la política no se me da, tengo espíritu de servicio, pero no para entrar en la política como debiera ser. Está muy... Muy cuestionada. Es un tema muy cuestionado, yo iba a decir un tema muy cochino ya, ¿no? Bueno, la verdad que el público lo dice, ya nada más uno lo repite, porque la verdad sí, desgraciadamente, prostituida diría yo, porque ya no hay ese calor, ese amor a las cosas, al país, vamos a decir, cuando me dicen los partidos, yo digo, los partidos todos tienen las mejores plataformas, no son los partidos, es la gente que a veces no tiene la calidad moral, la ética para representarnos, habrá gente buena, pero a esa no la dejan llegar. Y el verdadero espíritu de servicio es otra cosa, es otra cosa, el participar, el involucrarte en diversas situaciones. Sí, ahorita, por ejemplo, que me trajo mi hijo, le decía yo que, platicando de lo mismo, le dije yo, ¿te acuerdas que yo, sin tener ningún cargo, hace como más de 30 años, moví la calle Zamora de la Colonia Progreso, porque ahí tenía a mi mamá, ahí vivía mi mamá, y anduve ahora sí que llevando papeles aquí, allá y todo eso, y se hizo la calle, no necesitas estar en la política para hacer labor social, si tú tienes espíritu de servicio, lo puedes hacer, y si la gente te lo reconoce, qué bueno, y si no, la satisfacción es interna, yo así me siento bien conmigo misma, porque lo que he hecho, lo he hecho siempre con amor. Háblenme de lo del Parque Papagayo, a ver cómo fue esa defensa del Parque Papagayo, ahora que estamos recordando, imagínate estas canchas de frontier, que decías allá en la zona del Parasal, le entraste también a defender el parque, sí, fíjate que yo, hubo un momento en el que nos quisieron quitar ese pulmón, lo vendieron, esa es la gran verdad, y tengo la historia, porque yo me involucré, pero hasta el fondo, yo le debo mucho a la doctora Elena Khan, que ella fue la que me motivó a mí, porque yo tenía el grupo en ese tiempo, yo fundé los grupos aeróbicos del Parque Papagayo, no daba la clase yo, pero gustaba la gente, para que no me gusta ir a los gimnasios, porque me siento acalorada, y entonces en el parque, en ese tiempo yo, pues tenía un bonito grupo de amigas, que hacíamos ejercicio, y entonces Elena Khan, la doctora Elena Khan, vio que de alguna manera tenía un liderazgo, y me dice, de los guerreros verdes, de los guerreros verdes, se dividió, porque éramos nada más defensores del Parque Papagayo, pero yo como en todo, divide y vencerás, si es un grupo y lo es otro, yo no me metí en ninguno, pero reconozco que Elena Khan, fue la que a mí, me motivó, para entrar a la lucha, y entré a la lucha de fondo, al grado tal, que me reconocieron más que Elena, tal vez porque Elena, no es de Acapulqueña, y como yo soy de Acapulqueña, y anduve hasta en las escuelas, buscando que fueran los niños, que le llevaran escrito a los papás, para que se presentara, yo me moví, con todo el amor del mundo, para el rescate del Parque Papagayo, incluso en el año 2000, me entregaron el mérito cívico, que yo lo digo fuerte y credito, no me lo merecía yo, lo merecía Elena, porque ella fue la que a mí, y a muchos no me movió, el mérito cívico del gobierno estatal, Acapulco, de Acapulco, en el mérito cívico, reconociendo por esos temas, si, alguien me propuso, fíjate lo que son las cosas, me lo cuenta ahorita, porque ya sabe, la guillotina del tiempo, aquí en televisión, vamos al corte, y seguimos platicando, seguimos aquí en Matices, con la Poeta América del Río, y platicamos entonces, de tantas y tantas cosas, como la defensa del Parque Papagayo, entonces te involucraste ahí, completamente, y la verdad, toda esa lucha social, de alguna manera, me lleva a la política, y en la política, pues francamente, logré ser diputada federal suplente, pero la verdad, que no me gustó, como que la política, y la sensibilidad que tengo yo, no compaginan, no compaginan, entonces digo, lo dejé ahí, hasta a veces me da pena, decir que anduve en la política, porque desgraciadamente, la política está muy desprestigiada, y en el tema, por ejemplo, lo que decíamos hace rato, yo ahorita te presentaba, como la poeta, pero como es, a ver, poeta, el poeta, la poetiza, la poeta, porque es el poeta, y él, y la poeta, y entonces digo, porque no sé si tú estás consciente, de que es la presidente, la intendente, el docente, no es la docenta, pero desgraciadamente, hasta gente muy preparada, se expresa así, que la presidenta, te gusta mucho leer, obviamente, desde niña, desde niña, me leí, de todo, de todo, de todo, primero cuando era niña, leí, pues desde luego, Blancanieve, la lisa en los países, la maravilla, y todas las lecturas de niño, sobre todo, ¿sabes qué me impresionó mucho? Pinocho, Pinocho, y con esa lectura, yo, aprendía que la mentira, es lo peor que puede existir, conmigo no va la mentira, a veces molesta, que uno sea verídica, que uno exprese, su sentir con veracidad, pero es mejor una vez, decía mi mamona, una vez descolor, ¿cómo decía? una vez, una vez colorada, que muchas descoloridas, y yo aprendí todo eso, la verdad, lo digo en un poema, la verdad, es la antorcha, que te alumbra, conserva la encendida, noche y día, brillará, cuando encuentres la penumbra, y siempre le dará luz a tu vida, ahora, todos estos poemas, porque de repente, estamos platicando, con América y allá, recuerda a la perfección, sus poemas, los escribes, y luego te los, te los aprendes, para recitarlos, o cómo funciona, a ver, mira, eso, quiero, ¿cuántos poemas tienes? Muchos, muchos, los que más me gustan, sobre todo, tengo seis libros editados, pero de los seis libros, pues hay algunos, que no digo frecuentemente, y entonces, los que digo frecuentemente, pues los memorizo, además, porque me gustan, y porque le gustan al público, pero eso, muy particularmente, se lo debo a un gran persona, un gran personaje, muy reconocido, del profesor Miguel Arimendi Dorantes, que tenía un programa aquí, en Radio Televisión de Guerrero, y fue el primero, que me invitó, a un programa, hace más de 30 años, y yo leí un poema, y entonces, me dice, después que termine el programa, me dice, te voy a dar un consejo, no leas tus poemas, porque pones una barrera, entre tu auditorio, y tú, apréndetelos, y me los aprendo, y dicen que tengo un poema, para cada ocasión, en aquellos tiempos, en Radio y Televisión de Guerrero, hace mucho, hace mucho, fíjate, hace, pues yo creo que como 30 años, si no, cerca de 30 años, porque mira, o sea, has sido protagonista, de este canal también, a lo largo de las décadas, sí, porque me invitan, y tú sabes que yo, donde me invitan voy, yo me acuerdo, cuando iba en la universidad, haberte visto, y mucho tiempo después, también, con Tico Mendoza, sí, también con Tico Mendoza, que eso, gracias a la humanotica, yo le tengo un gran cariño, respeto y admiración, porque el pueblo como yo, y ha logrado encumbrarse, ahora, eso en la televisión, pero vamos más atrás, ahora todo es el tema, de las redes sociales, y seguramente, te has ido adaptando, a esos temas, pero antes salir en el periódico, hace ratito también decías, el sol de Acapulco, donde ganaste, el concurso de las calaveritas, pero salir en el periódico, pues era complicado, pero también era para aquellos, talentosos, sí, se te abren los espacios, cuando tú, aparte de que eres, este, como te diría yo, participativa, y amistosa, porque también las amistades, lo comentábamos contigo, que los amigos, para mí, es lo máximo, a veces los amigos, para mí, yo no sé, para la demás gente, cada uno tiene su forma, de sentir y de pensar, para mí los amigos, algunos amigos, les tengo un valor, a veces más, que a un familiar, que lleva tu sangre, porque los amigos, cuando son amigos, de verdad, te lo demuestran, y es fácil decir, soy tu amigo, pero los hechos hablan, y te pueden decir mil palabras, las palabras se las lleva el viento. Y tenías amistades, dentro del periodismo, en la comunicación, en los periódicos, de todos lados, Eloina López Cano, te digo, era mi amiga, la directora en aquel tiempo, y su marido, el arquitecto Javier Morales, era mi compañero, mi pareja de tenis, ganábamos algunos torneos, con Javier, en aquel tiempo, ay no, tiempo lindo, yo por eso te digo, y le digo a tu público, que yo, el día que me vaya, al camino sin retorno, yo me voy a ir feliz, porque he vivido, plenamente. Y ya te escribiste algo, de ese viaje, o como le llamabas, porque antes de que empezara el programa, ya me recitó ese poema, yo le iba a decir, que justamente lo hiciera dentro, ahora que tocase el tema, a ver, de una vez. Se llama mi viaje, y es de lo más reciente, que he escrito, está en mi sexto libro, dice, sé que voy a partir, y no es mi decisión, me inquieta lo que viene, puedo decir que no, me queda poco tiempo, y es incierto el sendero, que todos andaremos, cuando llegue el momento, cuando arribé a este mundo, yo no pagué pasaje, y con euforia digo, qué hermoso fue este viaje, viví momentos dulces, de mágica emoción, probé el amargo acíbar, de la desilusión, yo el que me encuentro amigos, al final de este ciclo, de nada me arrepiento, vivir ha sido lindo, me siento muy segura, de que lo asumiré, para qué denostar, contra lo que no sé, nadie tiene la culpa, si sufrí algunas penas, yo forjé el eslabón, de mis propias cadenas, con aciertos y errores, la vi de caminado, y vivo agradeciendo, lo mucho que me ha dado, muchas gracias, por recitarlo, por tenerlo aquí, dentro del programa, todo este acervo, estos seis libros, que mencionas, los podemos consultar, aparte de física, de manera física, o en algún momento, ya platicaste con tu familia, con los amigos, para digitalizarlos, también, es decir, que pueda tenerse, ese acceso, en internet, ahora que se usa, si yo estoy, como estoy publicando, seguido en Facebook, y desde luego, con algunos grupos, en los que estoy, también publico, cuando se trata del tema, me viene el poema, y en el mismo momento, sin tener que buscar un libro, me viene el poema, y en ese momento, lo digo, y a veces, hasta los escribo ahí, en ese momento, sin tener que escribirlos, en un libro, o en un cuaderno, los escribo en el mismo, se tiene uno que adaptar, a las nuevas tecnologías, a los nuevos soportes, y cuando escribes, a papel como antes, o en el celular también ya, en el celular, digo yo ahí, si se me atora tantito, me espero tantito, y le pongo en el celular, porque me da flojera, hacer un, porque el tiempo, por el tiempo, que ya ves que anda uno limitado, estar escribiendo en un libro, y después pasarlo, porque este, el celular, lo mueve uno para todos lados, ya ni la computadora, se me descompuso la computadora, no he podido tener otra, y en el celular, hago mi trabajo, ahora, hay un nivel, si los niños, por ejemplo, que están, o los papás, que están viendo este programa, y dicen, mi hijo le gusta escribir, cómo pueden acercarlo, a ustedes, hay un grupo, de poetas en Acapulco, muy muy activo, verdad, que han viajado, y que han estado representando Acapulco, en otras partes, del país, y del mundo, sí, mira, el hecho de que sea, uno muy participativo, te da, te abre el camino, te abre el espacio, y yo, pues como te decía antes, y como le digo a tu público, yo he sido muy participativa, en todo, en lo que me inviten, como le digo aquí, lleven mi trayo, es lo único que les pido, porque después del accidente, pues ya no manejo, entonces, de alguna manera, me limita, por eso no he digitalizado, todo esto, porque de alguna manera, me implica, transportarme, pero ahí vas, de cómo fue, por el sismo, verdad, el accidente, sí, así es, y los amigos, como te decía yo, tengo un amigo, que es este, traumatólogo, y que, lo hice amigo, por mi actitud, de darme, sin tener que cobrar, porque, te decía, le decía a mi amigo Irving, fuera del aire, que a veces me han invitado, a algún lado, y me dicen, ¿cuánto me cobras? así, ¿eh? y yo le digo, lo que yo hago, no tiene precio, yo de verdad agradezco, que me tomen en cuenta, que me valoren, y que me inviten, a todos lados, a las universidades, a todos lados, y sobre todo, fuera del país, porque he estado representando, a México, aquí humildemente lo digo, en diferentes países, de habla hispana, en Cuba, en el 2004, fui la primera vez, que salí, y era presidente municipal, Alberto López Rosas, y le pedí apoyo, porque me llegan las invitaciones, formales, y me dio viáticos, para ir a Cuba, y ya después, de los amigos, he estado después, en Los Ángeles, una amiga me regaló, el boleto de ida y vuelta, otros amigos me dieron, este, me apoyaron, para, para el viaje, entonces digo, solamente así he salido, y luego después, estuve después de Los Ángeles, estuve, en Argentina, y luego después, en Colombia, Bogotá, y luego después, en Chile, y todo eso, me deja un bagaje, de conocimiento, porque, convivo con gente, muy valiosa, ay, no, tengo una anécdota, también bonita, que nos va a faltar tiempo, adelante, en el, en el Congreso Mundial de Poetas, en Los Ángeles, conocí, a Dora Castellanos, me gustó, como escribía, porque se dedicaba, a los sonetos, muy bonito, y yo siempre me gusta, juntarme con la gente, que sabe más que yo, por eso he crecido, yo nunca he sentido, envidia de nadie, yo he sentido, admiración, de la gente, que tiene, un valor, y ahí estuviste con varios, talentosos, pero cuando era castellano, nunca se me olvida, porque hicimos gran amistad, el grado, que me regaló dos libros, uno para mí, uno que obsequié, y este, y además ella llevaba un póster, patrocinada por el gobierno de Colombia, llevaba un póster a la mujer, y como yo tengo un poema a la mujer, se lo dije, le gustó mucho, nos hicimos muy amigas, y cuando fui a Colombia, la busqué, y qué crees, era la única mujer integrante, de la Academia Colombiana de la Lengua, y por ella nos abrieron el espacio, donde estuvimos, ay no, no, tengo tantas cosas tan bonitas recuerdos, que esos, no tienen precio, me los voy a llevar a la tumba, se me va a acabar el programa, y yo siempre luego le digo a los invitados, que un mensaje, un mensaje final, pero en tu caso, pues un poema, cuál, de todos los que tienes, cuál es el que más te gusta, o el que vale la pena, aparte del que ya nos recitaste, está bien dicho así, recitar, sí, recitar, declamar es lo mismo, bueno, tengo tantos, como un minutito, a ver, tengo tantos, pero voy a decir este, que a mí particularmente me gusta, porque me manifiesto diciendo quién soy, y ni me acuerdo cuál es el título, creo que se llama existir, pero no estoy muy segura, pero dice así, adelante, soy un grano de arena en un desierto, solo soy gota de agua en un torrente, una ilusión, una bruma en un puerto, y en el tiempo, mi ser está latente, se transforma mi espíritu en gigante, mis músculos se agitan febrilmente, mi corazón no para ni un instante, diciéndole a la vida, estoy presente, es por algo que existo en este mundo, me lo repetiré a cada momento, buscando el pensamiento más profundo, vertiendo lo que está en mi sentimiento, estoy aquí, soy parte de esta vida, soy fuerza de una máquina perfecta, y dejaré que el tiempo lo decida, si existo, aunque mi carne ya esté muerta. Muchas, muchas gracias por haber asistido hoy a Matices, por contarnos tu historia, que debe de ser un sinónimo para muchos niños, bueno, los papás que nos estén viendo para orientar a sus hijos hacia estos temas importantísimos de la lectura y la escritura, es la poeta América del Río a quien le agradezco muchísimo que haya estado hoy aquí en el programa, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!